Año 1998, el ya veterano de un centenar de batallas, Julio César Chávez se medía a la llamada cobra escupidora, Ken Singurani, quien no usaría su veneno para escupir, sino su cabeza malévola para acabar con las últimas aspiraciones de Chávez. Pero lo único que lograría es despertar una rabia y una furia pocas veces vista en toda la carrera del mexicano. Iniciando la batalla, Chávez intentaría arrancarle la cabeza a Ken Singurani. A pesar de su edad, el mexicano se movía con poder y destreza, y al ver esto, el estadounidense optaría por usar sus tácticas sucias y cochinas, lanzándose de cabeza en busca de lastimar a Chávez, algo que lograría en medio de un intercambio de golpes. Es entonces que un corte sobre el ojo derecho de Chávez se abriría producto del cabezazo, lo que molestaría y encendería en furia al mexicano, porque el árbitro, Artur Mercante, dictaminaría que el corte no provenía de un cabezazo, lo que significa que automáticamente perdería si la pelea se detenía debido a esto. Pero lo que se vendría a continuación sería horripilante para el estadounidense, porque Chávez se lanzaría con rabia, y a pesar que el referee intentaría detener la pelea, Chávez continuaría dándole con furia, hasta dejarlo atolondrado y viendo estrellitas. Chávez.